Hoy miércoles será judicializado el ganadero Julio César de Amín, capturado la tarde de ayer martes por el delito de amenaza o intimidación con fusil a unos jóvenes en el barrio Novalito de Valledupar el pasado 1 de octubre. Según las autoridades, el hombre registra diferentes anotaciones, entre ellas el delito de homicidio múltiple. El ganadero de 59 años fue capturado por el CTI presuntamente por el delito de intimidación o amenaza con fusil a unos jóvenes el pasado 1 de octubre del presente año en el barrio Novalito de Valledupar, a plena luz del día. Cuando según las investigaciones de las autoridades, Julio César sacó un fusil en medio de una discusión y de manera amenazante les exigía a unos jóvenes que se arrodillaran y le pidieran perdón, supuestamente porque conducían en exceso de velocidad, en contravía y casi lo arrollan. El hombre de 59 años registra varias anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA, la primera de esta por amenaza, la segunda por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, la tercera por homicidio múltiple en un hecho ocurrido el 23 de septiembre del año 1996 en el municipio de Agustín Codazzi. Es de mencionar que por este caso fue capturado el 13 de mayo del año 2015. Mi nombre es Julio César Yamín Berardinelli, ganadero de la región de Valledupar, de La Guajira. En el día de hoy se presentó un incidente saliendo a tres cuadras de mi casa, donde un vehículo con vidrio polarizado se me atravesó. Y como soy una persona que estoy amenazada, me bajé de mi carro para ver qué sucedía y estos hechos hoy están circulando en los medios, pero en realidad pues yo soy una persona de bien, le estoy haciendo entrega aquí a las autoridades de esta arma que es traumática, que tiene sus documentos y que no tengo ningún antecedente y estoy aquí a disposición. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.